Bien, pues aquí seguimos y vamos a hablarles de una empresa muy importante que hace mucho por nosotros, por todos los alicantinos y además nos viene que ni al pelo hablar hoy con su responsable porque precisamente el domingo es el Día Mundial del Agua y vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Benito que es el director de Hidracua de la provincia de Alicante Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido Bueno, estamos encantados de que estés aquí porque la verdad es que hablar de agua es hablar de medio ambiente de sostenibilidad, de políticas novedosas de gestión del agua de solidaridad también, hay muchos temas encima de la mesa así que vamos a empezar, pero a mí me gustaría antes que nada Miguel Ángel, que nos dieras un breve apunte sobre tu trayectoria que nos contaras cómo llegaste a Hidracua Bueno, pues yo soy abogado, ya tengo una experiencia de 12 años en diversos despachos y en asesorías jurídicas de empresa he trabajado en Alicante, en Barcelona, en Madrid para varias firmas y en 2007 surgió la oportunidad de incorporarme a Cuejas Levante, ahora Hidracua como director jurídico y bueno, así he estado 5 años y en los últimos 4 ya he pasado a la dirección de negocio en toda la provincia, cargo que mantengo pues actualmente Muy bien, ¿cuáles son los principales activos, las principales magnitudes de Hidracua? Bueno, Hidracua es una empresa que presta servicio en la comunidad valenciana, gestionamos en la provincia de Alicante en torno a 55 municipios en lo que se llama ciclo integral del agua desde la captación, potabilización, abastecimiento, saneamiento, depuración y devolución del agua al medio natural o transformación de la misma en agua regenerada para otros usos Así mantenemos todas las poblaciones pues en régimen de concesión o en empresa mixta como es Alicante Ciudad o Aguas de Elche o Aguas del Arco Mediterráneo en Torrevieja Más o menos somos 600 empleados de manera directa y unos 1.100 en la provincia de manera indirecta ¿Se sigue invirtiendo en la provincia de Alicante en materia de gestión de agua? Nosotros mucho, el año pasado creo recordar que cerramos el 2014 en torno a 22 millones y medio de euros de inversión en muchísimos activos, en infraestructuras, en tecnología y este año 2015 estaremos por encima de los 25 millones de euros también igual en cuestiones de reserva, en cambios de redes en tecnología, en telemandos, telecontrol, sectorización un montón de infraestructuras que son necesarias pues para casi para el día a día no en todas vemos el retorno a corto plazo porque mucha parte de la inversión queda enterrada y entonces parece como que no se ve pero bueno ahí está y ahí hace su fruto Bueno, eso es lo que ocurre siempre, a veces pues las mayores infraestructuras están bajo tierra pero ahí están y es necesario que estén ahí para poder dar ese servicio excelente que dais en la superficie Miguel Ángel, a veces nos sorprendemos cuando nos facilitáis los datos generales sobre agua, sobre consumo de agua, pues por habitante a mí me gustaría que los dieras porque a veces no nos hacemos una idea de lo importantes que son Bueno, en la provincia de Alicante como los servicios son muy heterogéneos, son muy cambiantes y sobre todo también los abastecimientos al recibir muchísimo turista pues tienen muchas puntas en verano sobre todo hay un par de trimestres del año que tienen picos muy altos normalmente un abastecimiento medio puede estar entre 160 y 180 litros habitante día pero en verano puede llegar a ser casi 500 litros habitante día eso da una muestra de lo que es la estacionalidad del consumo que hace que la provincia sea muy singular en este sentido y bastante compleja a la hora de gestionar porque no tienes una regularidad durante todo el año en general el consumo ha caído bastante por muchos motivos la crisis ha acrecentado un poco que las familias pues miren un poco más lo que son las pequeñas cuestiones domésticas a la hora de utilizar el agua también el coste por supuesto lo van valorando cada vez más pero más es por un tema de cultura de sostenibilidad del recurso de que el recurso es finito y de que es necesario cuidarlo si queremos ser sostenibles y queremos que siga habiendo agua en un futuro y en esta provincia lo sabemos mucho más que es necesario cuidarla para poder mantener un abastecimiento constante y de garantía en los siguientes años ¿Cuál es la tarifa? ¿La tarifa del servicio del ciclo integral del agua? En general no se puede hablar de una tarifa general para todos los ciudadanos porque la tarifa es una relación de todos los costes del servicio pero depende su aprobación de cada municipio y está regulada de carácter en materia local no existe un regulador a nivel nacional que imponga una tarifa depende de muchas circunstancias del origen del agua en el abastecimiento del conjunto de las inversiones del importe de los mantenimientos de si se incluyen algunas bondades o algunas posibilidades para paliar el déficit que tienen las familias para poder llegar a cubrir estos costes por eso digo que la tarifa es a mi juicio claro, yo me dedico a esto pero en realidad la tarifa si la ponderamos en el conjunto o en el coste anual de la familia no llega a ser el 1,5% del coste anual realmente es difícil cuando hablamos del agua es cara o es barata realmente si ponemos en una balanza la importancia del recurso con lo que pagamos por él pues realmente no tiene comparación con otras cuestiones que hacemos a diario como los móviles o como cualquier otra cosa que realmente no cuestionan su utilidad pero realmente... lo que no podríamos pasar es sin agua por supuesto siempre lo comentamos cuando venís que a veces tenemos tan 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 asumido que vamos a abrir el grifo y va a salir agua que a veces dejamos perdemos perspectiva y dejamos de darle el valor que realmente tiene a pesar de que es una tarifa muy baja en comparación con el valor de ese servicio que se da desde Hidraco habéis demostrado una sensibilidad especial con las familias que en estos momentos lo están pasando mal que durante estos años atrás lo han pasado mal y lo siguen pasando algunas familias y que han tenido dificultades para pagar su recibo del agua en este sentido ¿qué acciones habéis llevado a cabo? Miguel Ángel Bueno depende en cada municipio como digo porque nosotros no tenemos legitimidad como tal para poder aplicar una política si no es de común acuerdo con el ayuntamiento pero en el conjunto Hidroacua estamos hablando que hemos aportado al conjunto de este fondo social para poder cubrir estas dificultades de familias que tienen dificultades para poder hacer frente al recibo el año pasado en torno a 800.000 euros que es una cantidad muy importante por ponerte un ejemplo solo en Elche a través de Aguas de Elche hemos gestionado un fondo social de 200.000 euros hemos llegado a más de 3.000 familias que parece poco pero 3.000 familias más la gente que se pueda acoger a tarifas para parados de larga duración para familias numerosas para pensionistas que tienen la pensión mínima son muchísimas personas a las que pueden acceder al recurso con unos medios bastante asequibles para el servicio que perciben esos fondos sociales los estamos manteniendo en muchísimos municipios en Alicante también tenemos un fondo similar en Torrevieja en Agamé también estamos llegando a miles de familias con estas posibilidades que coordinamos normalmente con las con las concejalías de bienestar social de cada municipio o nosotros mismos que poco a poco tratamos de personalizar la relación que tenemos con el ciudadano y conocemos sus problemáticas y les ofrecemos esas posibilidades de acogerse a estas tarifas o incluso lograr aplazamientos de pago a lo máximo posible pues para que abonar el agua no sea para ellos ningún problema claro bueno se nos acaba el tiempo y se nos quedan muchos temas en el tintero tenéis muchísima relación sabemos con determinados colectivos es decir que Hidracua no es una isla sino que está conectada con los colectivos ciudadanos que lleváis a cabo muchísimos proyectos de I más D bueno pues que tenéis 600 trabajadores y unas políticas de prevención de riesgos laborales impresionantes además de unas políticas de igualdad envidiables en fin todos estos temas se nos quedan en el tintero Miguel Ángel pero hay una cosa que no quiero dejar de preguntarte porque quiero que la sepan nuestros telespectadores muchísima gente compra agua embotellada tiene la costumbre de comprar agua embotellada ¿podemos beber tranquilamente agua del grifo? ¿es de buena calidad nuestra agua en Alicante? por supuesto es decir el agua del grifo es sanitariamente perfecta te podría decir que incluso más que el agua embotellada teniendo en cuenta el agua del grifo tiene una regulación y unos regímenes muy muy estrictos de analíticas que prácticamente nos obligan a analizar el agua en continuo es decir que el agua que sale por el grifo ha sido analizada prácticamente en ese día entonces es muy difícil que ocurra ninguna circunstancia teniendo en cuenta los millones de personas que pueden que tienen acceso al recurso el agua embotellada tiene una regulación más antigua donde no tiene unos controles tan de calidad sobre todo desde que es embotellada hasta que el usuario final la puede percibir lo que pasa es que quizá el usuario nos hemos vuelto un poco más exigentes con el tema del sabor pero la realidad es que el agua del grifo dispone pues de calcio de magnesio y de otros de otros componentes químicos que son absolutamente imprescindibles para la salud y que no por disponer quizá de un sabor esa dureza que a veces la podemos achacar al calcio no tiene nada que ver con la calidad sanitaria que a mi juicio y contrastablemente es muchísimo mejor que el agua embotellada bueno y a pesar de eso sabemos que seguís trabajando para seguir mejorando muchísimas gracias Miguel Ángel ha sido un placer el domingo celebraremos porque Alicante tiene motivos para hacerlo el día mundial del agua tenemos agua y además lo tenemos bien gestionada que más se puede pedir te espero muy pronto por aquí para seguir hablando de todas las cuestiones que se nos quedan pendientes gracias muchas gracias bien pues ya saben abran el grifo beban agua tranquilamente porque para eso tenemos en Alicante una empresa que gestiona con excelencia este recurso tan importante como lo es el agua y celebren el día mundial del agua bueno pues el domingo de la forma que mejor crean pero sobre todo y muy importante concienciando a los niños o sus familiares a sus amigos más cercanos de lo importante que es preservar este bien natural bueno pues que tanta falta nos hace nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes hasta ahora pintar y los niños de la vez las pequeñas